Muy buenos días Manuel, ¿cómo estás? Hemos llegado hasta el terminal de Yerbateros aquí en San Luis para comentarte un poco el panorama de uno de los terminales más importantes de la capital y que en estas fechas reciben a las personas para este feriado largo. El panorama que tenemos es regular afluencia de pasajeros que se van a dirigir al centro del país. Hablamos de la Merced, de Huancayo, de también parte de lo que sería la selva central. Sin embargo, hemos visto que hay vehículos que están llegando hasta este punto para llevar a los pasajeros, pero se esperan que se van a dirigir a estos vehículos. Ahora lo que hemos también conversado con algunos pasajeros es el tema del incremento que se ha generado en cuanto a los pasajeros. Vamos a escuchar lo que han indicado para que se posen. El día de hoy, Huancayo. ¿Cuánto ha pagado, señora? 50. ¿Siempre paga el mismo precio? No, antes era 20, 25, 20. Mañana va a subir más, la noche también más. ¿Usted viene solamente por vacaciones, se va a ir o vive? No, me voy a visitar la familia. ¿Por fiesta se va? No, tanto por fiesta, sino a tiempo que no los veo a mis hermanos. Aprovechando el feriado. Muchas gracias. Ya, gracias. ¿Sofía, a dónde te ibas? A Huancayo. ¿A Huancayo? ¿Cuánto es lo que están pagando? 50 soles. ¿Siempre pagan por igual? Eh, la mañana nada más es un poco más cómoda, ahí se subirá a 100. ¿Cuántos se van a ir el día de hoy? 7. ¿Cuántos días por periodo de la noche? Una semana. Una semana. Muchas gracias. Gracias. Por Fiesta, me imagino. Por Fiesta, me imagino. Por Fiesta, vivimos ella también, estamos volviendo ahí. ¿Cuánto es lo que ha pagado al día de hoy? 50 soles. ¿Es lo normal o...? Está mucho, lo han subido demasiado. ¿Cuánto es lo que paga normalmente? 20, 25. ¿Cuántos pasajes se ha comprado? El doble prácticamente. ¿Cuántos ha comprado? Somos 5. 5. Bien, Manuel, esa es la situación que hemos registrado en horas de la mañana, pero hay que precisar que esperamos que en las próximas horas también llegue mayor cantidad de personas para que se vayan a estos destinos al centro del país. Pero un hecho muy importante y hay que también precisar es que en los exteriores de este terminal hay el transporte informal, hay vehículos que están ofreciendo este transporte a las personas a estos mismos destinos. Sin embargo, hay que recordar que son estos vehículos los que comúnmente protagonizan estos accidentes fatales en las carreteras de nuestro país. Contigo en Estudios, Manuel.